Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue Verás que manchan sus flores con sangre viva mi padecer Verás que manchan sus flores con sangre viva mi padecer Si escuchas mi dulce guitar en ella dormida te soñarás Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va Si andando, andando niña un día mis ojos deben pasar El llanto que voy llorando en los senderos florecerá El llanto que voy llorando en los senderos florecerá Mi voz y la tuya perdidas se van al olvido por el ayer Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecerá Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecerá Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecerá Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad Si andando, andando niña un día mis ojos deben pasar El llanto que voy llorando en los senderos florecerá El llanto que voy llorando en los senderos florecerá Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecerá Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecerá